Los fanáticos de Hexatlón México al estar 2023 recibieron un auténtico balde de agua helada al enterarse la fuerte razón por la que Pato Araujo, uno de los participantes estelares del Día Latichó en el equipo de los rojos podría abandonar la competencia por un motivo personal que sorprende a los seguidores de este programa de competencias físicas extenuantes. Pato Araujo ha sido de los concursantes más destacados en el equipo de los rojos de Hexatlón México al estar 2023, pero parece ser que por ahora tendrá que poner fin a su estancia dentro del Día Latichó de TV Azteca, luego de que trascendió el motivo personal por el que hará las valijas y pondrá rumbo a casa al lado de su querida Zudiki Rodríguez. La fuerte razón por la que el exjugador de las Chivas de Guadalajara y pareja Zudiki podría abandonar el Día Latichó hace que comiencen a especularse con la posibilidad de que algún otro participante ocupe el lugar de Pato Araujo, pero hasta que no sea confirmado no se podrá pensar en un reemplazo. La actual temporada de Hexatlón México al estar 2023 hectáreas ha sido todo un éxito en las últimas semanas, pero los buenos números del Día Latichó podrían irse abajo con la salida de Pato Araujo, quien por un poderoso motivo personal pondrá fin a su estancia en el show. Durante los últimos días la preocupación ronda la cabeza de Pato Araujo, esto luego de que su actual pareja, Zudiki Rodríguez anunció mediante un vídeo en vivo en sus redes sociales que había tenido problemas con el embarazo del hijo que espera con el exfutbolista. Esta sería la fuerte razón personal por la que Pato Araujo podría abandonar el Día Latichó pues, espera poderle brindar todo el apoyo a Zudiki, quien se mantiene en cada mientras Pato compite por volver a conquistar el Hexatlón México al estar 2023. Luego de que Zudiki reveló los problemas de su embarazo, el Capitán de los Rojos habría comunicado a la producción sin intención de abandonar el Hexatlón México al estar 2023 de manera personal para estar con su mujer todo el tiempo posible y que su embarazo continúe bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!